¿Cuánto le sirvió en su vida el estar en el Brotherhood y con esa cultura de paz? Cuando leía su hoja de vida, que usted se crió sin infancia, sin televisor y en contacto con la naturaleza. Así fue. ¿Cómo fue? Nosotros no tuvimos televisor todo el tiempo que yo estaba creciendo. Incluso recuerdo un tiempo en que llegó mi hermano con la buena noticia de que un amigo le había ofrecido un televisor, regalarle un televisor. Y mi mamá se plantó y dijo, si un televisor entra por la puerta de adelante, yo salgo por la puerta de atrás y no regreso mientras ese televisor no salga de la casa. Y se quedó la mamá en casa. Se quedó la mamá. Y realmente el propósito de mis padres creo que fue evitar que nosotros nos contagiáramos con un discurso predominante en el mundo en ese entonces. Entonces, que realmente es como un veneno para los chicos. Yo creo que gran parte del discurso actual, de la discursividad actual, está envenenando las mentes y los corazones de los jóvenes de una manera que impide que se levanten a ver cómo pueden hacer una mejora en el mundo. Y cada uno está preocupado solamente por su propio bienestar, sus propios problemas, su fiesta, su trabajo, sus estudios. Y no están pensando en que el mundo puede y debe cambiar y que yo puedo ser parte de eso. Entonces, yo creo que el hecho de haber crecido sin televisor me permitió una mayor creatividad, tomar mis propias decisiones acerca de cómo era el mundo y cómo debía ser el mundo. ¿Y son diferentes los niños que crecen sin televisión de los que crecen en ese otro ambiente? ¿Hay alguna diferencia que se pueda medir de algún modo o no? Bueno, sí, tengo entendido que se han hecho estudios acerca de esto. Los chicos que crecen sin televisor son más creativos, son más propensos a tomar iniciativas propias y no simplemente seguir la corriente. Son chicos que ven el mundo de una manera diferente. Yo no estoy diciendo que todo el mundo debe salir a botar el televisor por la ventana, pero los padres sí deberían controlar más la forma como los chicos utilizan el televisor. Hay algunos estudios, bueno, depende del país y de la región, la situación, pero los chicos pasan horas frente al televisor muchas veces en algunos medios. Y esto sí se ha demostrado que es perjudicial. Claro, ahora la clave está en saber cómo esa persona que se muestra más creativa, más libre, después puede optar también en esa libertad por utilizar la televisión en función de su aprendizaje o simplemente estar en esa corriente pasiva, ¿no?, enganchado en algo sin espacio para la reflexión. Ahí podría ser la fórmula, porque claro, el aparato de televisión puede ser muy útil, como puede ser muy dañino. Sí, así es. Pero claro, en los primeros años a lo mejor estar alejado de la televisión es mejor para luego optar, ¿no? Sí, cuando yo era niño no había tantas opciones como hay ahora, ¿no? Claro. No había televisión por cable, no había los canales de todo el mundo que se pueda escoger, etc. Y tampoco había internet. Ahora el internet nos da una alternativa muy interesante. Pero es casi lo mismo en el sentido de que los niños ya casi casi nacen con un chivo adentro. Así es. Yo digo, igual, el internet es un instrumento maravilloso, pero puede ser absolutamente pernicioso si se lo utiliza banalmente, si... Así es. Entonces, por eso no sería bueno, temiendo estas dinámicas de la tecnología tan rápidas en la modernidad, saber un uso correcto de eso. Sí, sí, definitivamente. Y eso depende en gran parte de los padres, depende en parte de los profesores. Pero sí, los chicos necesitan guía. A mis propios hijos no les traté de defender contra el mundo, tanto como mis padres hicieron conmigo. Mis chicos, más bien yo opté por ponerles en contacto con el mundo y con la basura que hay, pero acompañándoles y ayudándoles a darle sentido. O sea, con conciencia. Con conciencia. O sea, verlo... Pero no negando eso. No negando su existencia. Es una cuestión intermedia. Verlo y decir, ok, chico, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos entender esto? Porque el ser humano, una de las necesidades más fundamentales del ser humano es que el mundo tenga sentido, darle sentido al mundo. Incluso se ha demostrado que gran parte de los suicidios se dan en personas que se vuelven incapaces de encontrarle el sentido a la vida. Entonces, parece que el sentido, el que el mundo tenga sentido, la vida tenga sentido, es a veces hasta más importante que la supervivencia física. Bueno, se acompañan, se complementan, pero no es tan fácil encontrar el sentido de la vida. Exacto. Porque es algo que nos enfrentamos todos los días y nos cuestionamos todos los días. Sí, suena bien, pero no es fácil de... No, es algo que hay que buscar, ¿no? Si fuera fácil, la vida sería una maravilla. Y justamente uno de los roles de los padres y de los educadores es ayudarles a los chicos a encontrarle sentido a la vida y al mundo en sí. Y creo que eso es una de las cosas que más faltan hoy en día. Estamos inundados de información. Tenemos al alcance, especialmente ahora que hay internet, tenemos al alcance la información del mundo entero. Más información de lo que una persona durante su vida podría asimilar. Y si lo asimilara al día siguiente habría otro montón. Pero lo que estamos faltando es comprensión. Es decir, ¿qué significa esa información? ¿Cómo lo armo de una manera que tenga sentido? Entonces, una de las cosas que hago, y bueno, después hablaremos de los talleres, pero solamente para no perdernos este punto. En los talleres que doy, uno de los enfoques importantes es ayudar a las personas a ampliar su visión histórica. De ver en un solo proceso el pasado, presente y futuro de la humanidad. ¿Cómo hemos venido evolucionando, o cambiando, o moviendo de pasado, presente y futuro? ¿Dónde estamos en este momento, en ese proceso? ¿Y qué puedo hacer yo, en este momento, para ser partícipe de ese proceso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!